¿Qué es Tecnidron? El objetivo es que, así como otros buscan aplicaciones más tipo audiovisuales, nosotros nos centramos en aplicaciones que se puedan usar más de cara a industrial, que sea del sector energético, agrícola o de energías renovables. ¿Qué es Tecnidron? Y, de cara a un medio corto plazo, sobre todo ser más visibles y fidelizar al cliente. En nuestro caso, veíamos ciertas trabas, ya sea administrativas y económicas, a la hora de formalizar la empresa. Y, gracias al CEIN y su programa Acción e Impulso Emprendedor, el cual conseguimos una plaza, ya nos lanzamos a la piscina y, entre un importe económico y el asesoramiento del CEIN, fuimos capaces de formalizar la sociedad y echar a andar.